Hay un espacio donde informarse, cada mañana hay un lugar donde escucharse, cada mañana hay un contacto directo, hasta las 13 en tu radio. 8 de la mañana, 55 minutos. La temperatura actual 21 grados, humedad de 65%. Para comunicarse con nosotros, Gabriel. 4, 85, 220 nuestras líneas rotativas, 4, 83, 583 nuestro contestador automático, 15, 46, 95, 60 para mensajes y whatsapp. Bueno, queríamos saber qué era lo que estaba pasando con nuestra ciudad, con el río Varadero, con la problemática que acarrea la inundación en el litoral, en el norte. Y obviamente la pregunta que yo hacía esta mañana y que yo decía en la mañana de hoy, de que el agua a algún lugar tiene que ir a parar. Que esa es la realidad, ¿no? Y cómo afecta todo esto también a nuestros ríos. El subprefecto Jorge Montenegro está a cargo de la prefectura de Varadero, en virtud de que está en licencia el prefecto Sergio Peralta. Y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Montenegro? Buen día, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Usted es de aquí de Varadero, no? No, 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 yo soy de Corrientes, de La Cruz. ¿Y hace mucho que está trabajando aquí en Varadero? No, hace dos semanas. Yo en realidad presto servicio en la prefectura de San Isidro. Ajá. Y de ahí viene prestado acá hasta que venga el señor Peralta. O sea, usted está en reemplazo momentáneamente, digamos, de la licencia de Peralta. Claro, a cargo interino. Montenegro, cuéntenos, en principio, ¿cuál es la situación hoy del río? La altura y, sobre todo, bueno, si ustedes van haciendo como una especie de análisis día a día, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el litoral. Sí, 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 por supuesto. En este momento el río está estacionado. Estaba creciendo en las horas anteriores y ahora estacionó próximo a bajar, en la próxima hora. En este momento tenemos 2 metros 48, estacionado. ¡Epa! No, ahora comienza a bajar en la hora siguiente. Y bueno, todavía estadísticamente no se ve ninguna variación con respecto a lo que está pasando en el norte, con las lluvias, las crecidas, hasta ahora todavía no se ve afectado en otras zonas. En los próximos días puede llegar a haber una crecida extraordinaria, sí. O sea, se puede dar en los próximos días. Ajá. Y siguen las lluvias ya y el agua en algún momento va a tener que bajar y cruzar por acá. Claro, era lo que yo recién me preguntaba, porque digo, esa agua en algún lugar tiene que desembocar, ¿no? Claro, va a desembocar a través del río Uruguay y el Paraná. Y dentro de cada uno de esos ríos, en sus ríos interiores. Ajá. Bueno, obviamente que más allá de que uno no pueda hacer el futurismo de todo esto, pero digo, también habrá que tener en cuenta si no llueve en toda esta zona y otros factores, ¿no? Sí, bueno, acá si llueve no importa, porque acá llueve y el agua drena hacia el río La Plata. Ajá. Si recibimos lo que viene del norte. Usted me dijo que era oriundo de dónde? De Corrientes. O sea, que conoce toda esa zona, ¿verdad? Sí, también, soy de toda la costa del Uruguay. Y eran, o sea, sufrían este tipo de lluvias que llovían tantos milímetros en poco tiempo. No, esto la verdad que es nuevo, en los últimos cinco años, más o menos, que se viene dando esto. Menos también, me arribo a decir menos todavía. Pero esto es todo producto de la deforestación allá en el norte, en Brasil. ¿Usted cree que eso está atribuido a esa situación? Claro, todo eso tiene que ver. La gran deforestación que hay, tanto en Brasil, en el norte, en Misiones, en todo eso, hace que el agua caiga y no se absorba, siga corriendo. Qué bravo. Están aumentando los caudales de agua en los demás ríos. Pero también sumado a los cambios climáticos, ¿no? El calentamiento global, todo eso hace que esto se dé más de seguido y en lugares que antes nunca se daba. Sí, sí. Sí, bueno, también hay que entender, ¿no? Yo siempre digo, cada vez plantamos menos árboles y después nos quejamos por tanto calor que hace, ¿no? Exactamente. Bueno, así que hay que, digamos, ir aguardando. Esto es prácticamente un día a día, ¿no, perfecto? Sí, sí. Igual nosotros como institución tenemos coordinado con defensa civil cualquier medida de seguridad o prevención. O en caso de que llegamos a una alerta y tengamos que tener personas evacuadas. ¿De islas no han tenido ningún pedido hasta el momento? No, no, hasta el momento no. Tenemos nuestra patrulla recorriendo y entrevistándose con los isleños y hasta ahora, gracias a Dios, todo va bien. Y lo último para preguntarle, dado que también se ha desencadenado todo esto relacionado con el jantavirus, ¿cómo lo están manejando con los habitantes del sector isleños que pueden llegar a ser también uno de los proclives a ser afectados por los mismos? Y luego se le da también una pequeña charla orientativa para que la gente pueda tener idea de cómo es la enfermedad, los pequeños cuidados que hay que tener y eso, ¿no? Y estar siempre alerta. Ante cualquier consulta, dirigirse a la hospital, a la clínica, donde pueda. Montenegro, ¿y se está haciendo alguna campaña de entrega, por ejemplo, de reticidas y demás? No, por el momento estamos esperando, eso estamos previendo. Ajá. Todavía no, por lo menos para la gente de la isla. Ajá, sí, gracias. Bueno, le agradezco mucho por la gentileza que tuvo de habernos atendido, ¿eh? Bueno, señor, cualquier cosita estamos ahora. Gracias, un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias, otro. Hasta luego. Jorge Montenegro, el subprefecto, a cargo momentáneamente del destacamento local, en reemplazo del prefecto Sergio Peralta, que está de licencia.